El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días A través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde A través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a nuestros aliados Da Vivienda ¿Quiere estar al día con su SOAT? Sí, aquí soy su celular Ahora desde su celular en el app Da Vivienda Móvil Puede adquirir su SOAT en 5 minutos para estar seguro y tranquilo Este y otros seguros en Da Vivienda Móvil Aquí lo tiene todo Seguro comercializado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. A través de la red del Banco Da Vivienda El SOAT se emitirá con la tarifa vigente al momento de la compra del seguro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Únete a la era, Dainamás, el nuevo combustible de Biomax El mundo nos pidió un cambio y llegó el momento de hacerlo Cámbiate a Dainamás, el nuevo combustible de Biomax y Brío Que reduce las emisiones de tu vehículo que contaminan el medio ambiente Da mayor rendimiento y cuida la vida de tu motor Nuevo Dainamás, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío 25% de descuento ofrece Droguerías y Farmacias Cruz Verde en este mes de marzo En Cruz Verde votamos la casa por la ventana Del 23 al 31 de marzo encuentra 25% de descuento en productos relacionados con cardiovasculares, gástricos, diabetes y muchos productos más Válido para compras en todas nuestras droguerías en cruzverde.com o domicilios llamando al 031-486-5000 No te lo puedes perder Por venir, solo hay uno Comenzamos Vivi, la nueva plataforma virtual del IGAC Para trámites catastrales sin salir de casa Por primera vez, el IGAC tiene una ventanilla virtual para atender trámites catastrales Así nos estamos acercando a los ciudadanos Pues ahora podrán radicar solicitudes sobre sus predios desde cualquier lugar del país A través de internet, ahorrando tiempo y dinero Resaltó la directora del Instituto, Olga Lucía López En el lanzamiento de la ventanilla integrada virtual de la entidad Vivi Todos los ciudadanos pueden solicitar 12 trámites ante el IGAC Desde la comodidad de su hogar y desde cualquier dispositivo móvil Lo pueden hacer desde un computador, desde una tablet e incluso desde un celular De esta manera pueden hacer todas las solicitudes Pueden radicar los trámites relacionados con sus predios Y pueden consultar la información general de los predios Muy importante recordar Continuamos con nuestra atención presencial En nuestras 22 territoriales Y nuestra sede central ubicada en Bogotá El IGAC se sigue modernizando Información económica a esta hora Don Alfonso Haya Hola Fernando, ¿cómo es estar aquí en mi ocasión de la radio en este jueves? Un poco frío aquí en la capital de la república Y contarle pues las notas empresariales que vienen sucediendo Uno de los sectores que más se ha visto afectado positivamente con la pandemia Es el de los domicilios Acordémonos como las empresas domicilias han estado en constante evolución Desde que se inició hace un año este acuartelamiento, este encierro para los colombianos Pues la industria de la superintendencia de comercio Avaluó el proceso de difusión entre dos grandes de este sector iFood, que es una de las empresas que más ha crecido en el último año en Colombia En el sector de domicilios Y domicilios.com Tras un análisis del mercado colombiano La resolución del proceso de integración Se establece que la operación no representa un riesgo sustancial Para las condiciones de competencia del mercado Hay muchos actores en el mercado de domicilios en Colombia No solo estas dos empresas hay otras que es como Rappi Que también tiene un alto poder Y tiene una gran concentración de colaboradores La superindustria señala que en caso de concretarse una operación Las condiciones de competencia no se verían afectadas Sustancialmente en razón a que las condiciones del mercado Evitan la influencia en precios, presenta bajas barreras de entradas Y cuenta con un nivel de alta competencia Con el propósito o con el precio de fusión de las dos compañías El manejo accionario quedará establecido de la siguiente manera iFood, que es una empresa de origen brasileño Que quedará con el 51% Y domicilios.com con el 49% En un comunicado La empresa iFood confirma que ha recibido la aprobación De la superindustria de comercio Para continuar con el acuerdo entre iFood y domicilios Después del cierre de la negociación Las compañías entrarán en sus planes de integración Y de otra parte pues En el campo empresarial llega el cuarto operador móvil a Colombia Y empieza a actuar fuerte Se trata de UOM Es el cuarto operador de telefonía móvil en Colombia Y que ya listo para entrar en operación Y le dijo a la gente Si ustedes entran a www.wom.com y se inscribe Podría tener el primer mes de servicio gratis Ya 138 mil colombianos lo han hecho Y lógicamente tendrán este beneficio Una vez se han lanzado los servicios de UOM Los colombianos inscritos serán contactados por el equipo de atención al cliente Y una vez realizada su portabilidad numérica Recibirán de manera exclusiva el primer cargo fijo mensual gratis En cualquiera de los planes pospago que la compañía ofrecerá en el país Este es el primero de muchos beneficios Que se le entregarán los colombianos Que han creído en este cambio de operador Que se pasan de los tradicionales De los tres tradicionales grandes de Colombia A este UOM que llega para romper el mercado Hasta el momento más de 82 mil 900 colombianos Se han unido a las redes sociales del nuevo competidor Donde han manifestado su descontento Con los servicios de los proveedores de telefonía existentes en el país Haciendo evidente que las quejas e inconformidades son recurrentes Y la expectativa por conocer que el servicio de UOM crece de manera constante Información impresionante en el magazine de la radio Talento en radio Don Alfonso, muchas gracias Siguiente segmento informativo Martica Ordóñez Gracias señor director Bueno, un cordial saludo para todas y para todos No sé, no entiendo ¿Qué nos estará pasando? Porque hay mucha gente insensible Indolente Me imagino Pues que a veces No actúan No llaman No denuncian No piden Pues orientación O ayuda para alguien que está en problemas Que está siendo maltratado Precisamente Para evitarse problemas Pero hay denuncias anónimas Se puede actuar De otra manera Para salvar la salud La integridad La vida ¿No? Para Pero pues esto lo digo Porque después de escuchar A unas personas Que vieron durmiendo en la calle A la bebecita Sara Sofía Con su mamá En un andén En la calle Cubriéndose con cartones Pasando frío Expuestas a tantas cosas A tantos peligros Con hambre Pues me queda precisamente La inquietud De que si Quienes vieron eso Llamaron A la policía de infancia O a la policía Y ellos remiten A la de infancia Adolescencia O si llamarían Al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Para pedir ayuda Para ellas ¿No? Para llevarlas A un albergue Pero Pero Si llamaron De pronto llamaron ¿Qué pasó Con los gentes competentes? ¿Llegaron? ¿No llegaron? ¿Por qué Si la policía Hace rondas En barrios En las localidades No descubrieron A esta señora A esta mujer Joven Una mujer joven Y a esa pequeñita Altamente expuestas A todo En las peligrosas Calles de Bogotá La verdad No Pues no No entiendo No entiendo nada Y queda uno Pues con esa tristeza Ese sin sabor Esa impotencia Y el mensaje Básicamente Es que Cuando sepamos Que alguien Está siendo Maltratado Que hay una violencia Pues que Que hagamos algo Que reaccionemos Que no nos quedemos quietos Que no nos quedemos callados Que busquemos ayuda Que hagamos una llamada Y otro caso Que pues tampoco Me cabe en la cabeza Es el de la jovencita En soledad Atlántica Una menor ¿No? Una menor de edad En soledad Que pues Al parecer Dicen Que se burló en redes De un amigo Y después la invitaron A una reunión A una casa La torturaron Muchas horas 14 horas Y la hirieron 80 veces ¿No? Con arma cortopunzante Con puñal Parece La atacaron Otros menores De 18 años ¿No? Jovencitos Niños O jovencitos De 15 16 años Le perforaron Los pulmones Un ojo Está muy Pero muy delicada La jovencita Y pues Esas Pues eran personas Cercanas ¿No? Conocidas Un grupo de amigos Y Pues por eso Volvemos a lo mismo ¿Qué estará pasando? Por favor ¿De dónde sale Tanta crueldad? Tanta maldad Sigo sin entender Ojalá cambiemos Esas actitudes Destructoras Violentas Que hacen Tanto pero tanto Daño A la sociedad A las familias ¿No? A los seres humanos Cambiando de tema Les cuento que Porque no les he hablado De COVID-19 Ni de la vacuna Todavía Pues les cuento Que el Consejo Regional Indígena Del Departamento Del Cauca Dice que Pues que no Llevarán a cabo La vacunación La vacunación Que está Haciendo El Gobierno Nacional El Ministerio de Salud Porque no fueron Consultados Previamente Sobre esta jornada Pero además Ellos Pues los 126 Pueblos indígenas De ese territorio De esa región Dicen Que no Creen En la efectividad De la vacuna Entonces Pues les quería Compartir O comentar Eso que Pues que vi En varios medios Que escuché Que leí Y me pareció Importante Compartirlo Con ustedes Y pues Un mensaje De cierre ¿No? Antes de Despedirnos Y de decirles Que les agradecemos Siempre estar conectados Estar aquí Con nosotros Y enviarles El abrazo virtual Que les mando Todas las tardes Noches Y decirles Que los esperamos ¿No? Mañana para tener Otro encuentro digital Pues les comparto Este mensaje No importa Cuanto Tardes Debes Intentarlo Hasta conseguirlo Los esperamos Mañana Martica Muchas gracias Finalizamos este Encuentro digital A través de las redes Sociales Del magazine De la radio Recuerda Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro digital 5 PM Encuentro digital